No borres nada Y ya no siento que me pierdo el baile, ya no Sé que necesito huir, que hay mil caminos Sé que hay un lugar mejor, otro destino Ven, ven, lo que hay entre nosotros dos No se ve Ven, ven, será para nosotros dos El sol calienta mis pies, la vida gira al revés Este silencio le gana el ruido No se que después y no lo quiero saber Tan solo se que vendrá contigo Y ya no siento que me falta el aire Si el reloj no da la hora Y ya no siento que me pierdo el baile Ya no Sé que necesito huir, que hay mil caminos Sé que hay un lugar mejor, otro destino Ven, ven, lo que hay entre nosotros dos No se ve Ven, ven, será para nosotros dos Sentir que cada amanecer es distinto Si sumas roce más piel, nunca es lo mismo Ver en tus ojos que vivir es sencillo No, 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 sé que necesito huir Sé que hay mil caminos Sé que hay un lugar mejor, otro destino Ven, ven, lo que hay entre nosotros dos No se ve Ven, ven, será para nosotros dos Para nosotros dos